Hola compañeros de Camino, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Álvarez A raíz de este video quiero hacer una seguidilla de catequesis para que entre tú y yo aprendamos un poquito más de esta vida de fe También en mi cuenta de Facebook, cuando leo sus comentarios me genera muchas inquietudes sobre nuestra espiritualidad y nuestra experiencia de fe También cuando leo algunas respuestas noto un poquito de rabia contra hermanos que son de otra denominación o inclusive pues entramos en discusiones sobre aspectos marianos o aspectos dogmáticos Siempre me he caracterizado a nivel personal y laboral que frente a Dios tenemos que tener una misma realidad y un mismo sentir y un mismo amor Dios no es una religión, Dios es una práctica de vida en Jesús ¿Lo quieres conocer? ¿Quieres ser discípulo con Él? Pues esa es la idea de que empecemos estas catequesis Bueno, entonces frente a esto, creo que nosotros como católicos hemos tenido una serie de errores y una de las más importantes que yo considero es que no leemos la Biblia Si no leemos la palabra de Dios con disciplina como si fuera parte de nuestra vida cotidiana pues la verdad estamos ahí mandados a recoger al mundo de hoy y sus necesidades Entonces yo tengo unos puntos y unas preguntas muy puntuales de por qué los católicos no leemos la Biblia Primero, entramos en un estado de confort espiritual Creemos que simplemente ir a la Eucaristía Dominical y escuchar lo que el sacerdote nos proclama día tras día o cada ocho días pues creemos que es totalmente ya suficiente para nuestra vida espiritual Yo vivo en Colombia, en Colombia hay unas editoriales muy fenomenales donde muestran día por día los folleticos de la lectura de la Palabra de Dios y así guiarnos por la catequesis que nos da la liturgia de la Iglesia Católica La liturgia de la Iglesia Católica es hermosísima y nos llevan siempre a algo concreto sea tiempos penitenciales, sea tiempos de espera del Mesías sea donde hay al Mesías, el Dios con nosotros, el Emmanuel siempre la catequesis litúrgica nos lleva a trascender pero es muy importante no quedarnos simplemente con lo que nos dice el sacerdote de la Eucaristía es importante hacer lo que muchos de nosotros practicamos, la lección divina cuando tenemos la lectura de la Palabra de Dios en nuestras manos pues ir paso a paso con ella, aprendiendo un poquito más y volviendo a la vida en nuestros corazones bueno amigos, el segundo punto de por qué los católicos no leemos la Biblia es porque suplantamos fácilmente la lectura bíblica por nuestras vocaciones populares o religiosas somos de una tradición muy hermosa somos un pueblo latino donde nos han conquistado hace más de 500 años España y España nos dio una gran herencia que se llama nuestra religión católica o el cristianismo como tal pero también ellos en su contexto hace 500 años el tipo de personas que nos conquistaron a nosotros eran personas marinos, algunos estaban reos a muerte pero según la expedición que tenía Cristóbal Colón el que quisiera ser perdonado de su cadena perpetua o de la muerte se tenía que montar a un barco en la niña, la pinta o la Santa María y venir aquí a conquistar con Colón, a esta nueva expedición entonces las personas que vinieron aquí a Latinoamérica no eran las más religiosas o las más cultas sino con mucha superstición, tipo marinero entonces ellos nos han dado unas advocaciones marianas advocaciones de algunos santos y se ha metido y se ha permeado en nuestra cultura latina esa vida popular o creencia popular no estoy hablando mal de ellas ante el contrario, gracias a esas vocaciones populares nuestro pueblo latinoamericano ha seguido en pie de lucha en la fe y en la fe católica mi abuela, por ejemplo, todos los viernes de la noche tenía un pequeño librillo de devoción popular la pasión del Señor era una lectura tomada entre la interpretación del autor y también la interpretación de la Biblia especialmente el Evangelio de San Juan entonces no estoy hablando mal de ella simplemente que muchas veces suplantamos las advocaciones populares por la lectura corante de la Sagrada Escritura que es la fuente primordial de nuestra fe tercer punto sobre por qué los católicos no leemos la Biblia este es muy interesante porque tenemos una cantidad de prioridades de ocupaciones y no le damos el lugar que se merece el Señor frente a eso pues de pronto porque vemos una cultura donde tenemos que trabajar demasiado donde si somos familia tenemos familia tenemos que trabajar tanto el hombre como la mujer para poder darle sustento a nuestro hogar pagar servicios pagar renta de la vivienda el sinfín de prioridades que tenemos pero caemos en una rutina una rutina de trabajo de pereza espiritual de no tener tiempo de pronto aquí en mi país es muy de moda que las familias tengan en su sala una gran Biblia hermosa tipo familiar con letras doradas y lo colocan en el Salmo 90 sobre la protección el Salmo de la protección entonces no nosotros no podemos caer en eso nosotros realmente como familia como la pequeña iglesia que somos la primera iglesia tenemos que sentarnos y empezar a leer lentamente el Nuevo Testamento o un Evangelio y compartirlo en familia pues lastimosamente no tenemos tiempo primero son los negocios primero es nuestro cansancio nuestro reposo nuestro partido de fútbol nuestra salida a tener una noche de habilidades pero muy muy en el fondo o casi nula nuestra realidad en Dios no la queremos tener hay que cambiar eso y ya por último porque nosotros los católicos no leemos la Biblia es porque tenemos un error garrafal solamente a Dios lo tenemos para favores solamente nos acordamos de Dios para que nos ayude en una necesidad económica en una enfermedad o inclusive cuando un ser querido muere y estamos faltos de ilusión ahí creo que por completo estamos perdidos sobre nuestro seguimiento nuestro discipulado en el Señor para poder realmente tener la fuerza para combatir los momentos de dificultad tenemos que tenerlo a él haberlo conocido tener una intimidad uno no ama a alguien si no lo conoce y donde más lo podemos conocer pues en la misma palabra de Dios y lo complementamos con la Eucaristía entonces mis amigos somos una cultura que nos gusta mucho pedir y poco a que ofrecer una de las cosas que más me sorprendió cuando viví un tiempo en los Estados Unidos es que la Iglesia Católica pues está conformado por varios ministerios el hispano el anglo si hay también afros allá están si están los vietnamitas pero todos todos aportan a la construcción del templo todos aportan en la lismosna todos aportan en trabajos sociales como comunidad que son usted cuando aporta usted es miembro activo pero lastimosamente nuestra cultura americana latinoamericana somos más de pedirle a la Iglesia o sea la Iglesia ¿qué me puede ofrecer a mí? yo tengo que recibir de la Iglesia el mercado de los pobres que da la Iglesia tenemos que cambiar ese chip Dios no es como el centro de soluciones Dios necesito que me soluciones esta deuda ¡puf! y ya con un Padre nuestro y un Ave María ya con eso creemos que ya es suficiente no tenemos que conocerlo para amarlo para entender cuál es su plan sobre nosotros y sobre todo en la Palabra de Dios es donde nos enseñan a ser discípulos verdaderos del amor de Dios bueno amigos no lo tomen a mal esto es una experiencia de fe esto lo quiero hacer con mucho amor porque amo mi religión amo mi fe y por lo tanto quiero que crezcamos hay muchas personas que ya me siguen en Facebook en Facebook normalmente me tienen 5 mil personas me siguen y seguimos la lectura de la Palabra de Dios en la página del Facebook ya hay 1.600 personas entonces vamos creciendo y la verdad quiero que crezcamos es en fe en conocer el amor verdadero y el amor verdadero se llama Jesús se llama nuestro Creador y quiero que usted y yo tengamos una intimidad con él una intimidad con el Amado entonces mis amigos escucho sus propuestas de pronto hay algo que quieres complementar entonces abajo en comentarios quiero leerte quiero saber qué piensas y la idea es que vamos creciendo voy a seguir continuando haciendo estos videos quiero hablar sobre el Evangelio y entonces así podemos enriquecer esta experiencia de amor y esta experiencia de fe sígueme por favor en el Facebook en Juan Álvarez 2018 me puede seguir en Instagram Juanes Misión ahí podemos colocar frases del Evangelio donde nos pueden ayudar para continuar en esta intimidad con el Amado bueno mis amigos espero que sea de mucho provecho este video y vamos a entrar más en detalle en un próximo video